Para llegar hasta aquí, lo que vivimos para poder ser felices La libertad es algo que cuesta y por eso yo la defiendo a ti La libertad es algo que cuesta y por eso yo la defiendo a ti La libertad es algo que cuesta y por eso yo la defiendo a ti La libertad es algo que cuesta y por eso yo la defiendo a ti La libertad es algo que cuesta y por eso yo la defiendo a ti La libertad es algo que cuesta y por eso yo la defiendo a ti La libertad es algo que cuesta y por eso yo la defiendo a ti La libertad es algo que cuesta y por eso yo la defiendo a ti La libertad es algo que cuesta y por eso yo la defiendo a ti La libertad es algo que cuesta y por eso yo la defiendo a ti La libertad es algo que cuesta y por eso yo la defiendo a ti La libertad es algo que cuesta y por eso yo la defiendo a ti La libertad es algo que cuesta y por eso yo la defiendo a ti La libertad es algo que cuesta y por eso yo la defiendo a ti La libertad es algo que cuesta y por eso yo la defiendo a ti La libertad es algo que cuesta y por eso yo la defiendo a ti Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.